Este 4 de agosto, este 4 de agosto, no te pierdas un gran evento evangélico, una noche de avivamiento y esperanza. En el Friendship Auditorium, ubicado en 3201 Riverside Drive, Los Ángeles, California, 90027, las puertas se abrirán a las 5 y 15 de la tarde. Con el evangelista Isaac Leija, de Ministerios El Fuego Adentro, llevando una palabra de fe y esperanza. No importa la circunstancia o la situación, Jesús es la única esperanza para tu vida. Además, la presentación musical de Nidia Rivera. Y también con Zormani y Ciudad de Avivamiento. Una noche de avivamiento y esperanza. Te esperamos este 4 de agosto. Las puertas se abrirán a las 5 y 15 de la tarde y la entrada es totalmente gratis.